No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. ¡Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste! ¡Ay, de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste! Aunque la vida me cueste lloror, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste lloror, no dejaré de quererte. ¡Ay, de mí llorona, 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 llorona. ¡Ay, de mí llorona, 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 llor El último de mi padre llorona y el primero que te di. El último de mi madre llorona y el primero que te di. ¡Gracias!